hola cómo están buenos días y bienvenidos soy yo si estamos comenzando con el horóscopo de hoy miércoles por supuesto como todos los miércoles y todos los días con consejos y un ritual para que logres la fluidez económica eso es más adelante ahora empezamos con el primer signo del zodíaco que es aries hoy tomarás decisiones muy importantes que te van a llevar a multiplicar tus ingresos así que tranquilo los que tienen pareja no fuerces situaciones no pierdas el control y sé claro en lo que quieres pero con dulzura los que no tienen pareja un encuentro muy apasionado con esa persona que te gusta esta es tu oportunidad de atraerla de conquistarla tu número de suerte es el número 4 tu palabra clave la pasión y tu color de suerte es el anaranjado seguimos con el signo de tauro tauro analiza bien tus opciones y no dudes en aceptar ese nuevo reto ese nuevo trabajo los que tienen pareja la conversación empieza a fluir de otra manera ahora sé sincero con lo que de verdad quieres y quieres que tu relación funcione los que no tienen pareja decides buscar esa persona y no te vas a arrepentir esta es tu oportunidad de involucrarte tu número de suerte es el número 2 tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el verde seguimos con el signo de géminis géminis cierras ese trato que has estado buscando y vas a estar muy ilusionado confía y no te des por vencido los que tienen pareja habla con la verdad hay muchas cosas que se ocultan entre ustedes por la influencia de terceras personas y eso tiene que cambiar los que no tienen pareja dejas atrás malos entendidos y comprendes que si quieres darte una oportunidad en el amor siempre te tienes que ser sincero con los demás y no dejarte influenciar por comentarios de terceros tu número de suerte es el número 10 tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el celeste por supuesto si en estos momentos quieres conversar con alguien que te escuche que te entienda que sepa lo que estás sintiendo y lo que necesitas ingresa chatea con josie puntocom nosotras te estamos esperando continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo lleva hojas de albahaca con tu dinero para que éste siempre se esté multiplicando si quieres conocer más de mis consejos y por supuesto más de tu futuro ingresa a chatea con josie puntocom nosotros seguimos con el signo de cáncer tus preocupaciones de retrasos económicos hoy terminan esa persona que te va a ayudar con un dinero lo hace los que tienen pareja cambias tu manera de pensar y decides aceptar lo que tu pareja te está proponiendo los que no tienen pareja no te cierres en tus ideas es flexible y escucha lo que hoy esa persona que si te importa en el fondo te está proponiendo tu número de suerte es el número 4 tu palabra clave el control y tu color de suerte el morado seguimos con el signo de leo y estás entusiasta con un nuevo proyecto y por fin los retrasos terminan y todo cabe por su propio peso los que tienen pareja evita discusiones innecesarias te puedes arrepentir si no piensas antes de hablar los que no tienen pareja una noticia de alguien que está lejos pero que viene a buscarte con mucha ilusión tu número de suerte es el número 20 tu palabra clave es la transformación y tu color de suerte el dorado seguimos con el signo de virgo tu esfuerzo es recompensado y recibes una propuesta por él los que tienen pareja mucha ilusión por un viaje que vas a hacer con tu pareja que va a ser un éxito los que no tienen pareja una nueva atracción que se está transformando en algo mucho más serio tu número de suerte es el número 10 tu palabra clave la armonía y tu color de suerte el amarillo por supuesto si en estos momentos quieres conversar con alguien que te escuche que te entienda que sepa lo que estás sintiendo y que pueda ver contigo tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchas cosas ingresa a chatea con jossi puntocom nosotras te estamos esperando continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles pero antes que nada comparto contigo este consejo lleva un imán siempre contigo para que ésta absorba todo lo malo que se cruce en tu camino si quieres por supuesto conocer más de mis consejos y también de tu futuro ingresa a chatea con jossi puntocom nosotros seguimos con el signo de libra libra mantente firme en lo que has decidido hacer las cosas van a fluir lentamente pero seguras los que tienen pareja vas a estar muy ilusionado y emocionado por esos cambios que están pensando hacer juntos que se van a concretar con éxito los que no tienen pareja te decides por esa persona y pronto tendrás noticias tu número de suerte es el número 13 tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el azul seguimos con el signo de escorpio escorpio cuidado con los excesos estás teniendo mucho trabajo y te estás preocupando demasiado tienes que buscar un momento de tranquilidad y de relajo los que tienen pareja malos entendidos que vas dejando atrás aléjate del conflicto y busca el diálogo los que no tienen pareja y vas a ser el centro de atención y vas a atraer muchas miradas te conviene si quieres conquistar a alguien tu número de suerte es el número 21 tu palabra clave la realización y tu color de suerte el fucsia seguimos con el signo de sagitario los retrasos económicos terminan hoy gracias a tu habilidad y con ese dinero que tienes lo multiplicas los que tienen pareja una buena noticia para ti que compartes con tu pareja y eso los une más los que no tienen pareja esa persona se vuelve a comunicar contigo y te sigue demostrando que quiere algo contigo pero te está presionando demasiado y se lo tienes que decir tu número de suerte es el número 2 tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el morado por supuesto si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte para ayudarte para ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchas cosas ingresa chatea con jossi puntocom nosotras te estamos esperando continuamos con mucho más del horóscopo de hoy miércoles nos encontramos ya con el signo de capricornio capricornio estás buscando ese acuerdo para que te den estabilidad económica y hoy lo logras los que tienen pareja busca la confianza en tu relación hablando con la verdad los que no tienen pareja te reencuentras con esa persona que te importa mucho y es una amiga pero nace algo especial entre ustedes tu número de suerte es el número 9 tu palabra clave el tiempo y tu color de suerte el naranja seguimos con el signo de acuario acuario recibes esa respuesta que estabas esperando y por fin los cambios que buscabas los encuentras los que tienen pareja estás reprimiendo demasiado tus emociones y eso deteriora tu relación este es el momento de hablar los que no tienen pareja aparece alguien nuevo en tu vida toma las cosas con calma tu número de suerte es el número 10 tu palabra clave el cambio y tu color de suerte el turquesa seguimos con el signo de piscis piscis cierras ese acuerdo y te sientes más tranquilo porque avanzas profesionalmente los que tienen pareja la paciencia es la clave de tu relación hoy tu pareja te lo demuestra los que no tienen pareja regresa esa persona del pasado a pedirte perdón esta es tu oportunidad para volverte a unir a ella tu número de suerte es el número 8 tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el verde claro por supuesto pasamos este poderoso ritual para lograr fluidez económica vas a hervir hojas de laurel hojas de eucalipto un puñado de granos de café y cáscaras de naranja una vez que rompa el hervor vas a agregarle agua florida y te vas a hacer un baño con este preparado una vez al mes vas a ver cómo la fluidez económica siempre está en tu vida y nunca te falta el dinero hazlo con mucha fe que es la clave de la magia si quieres conocer más de mis consejos más de mis rituales más de tu futuro necesitas conversar conmigo con alguna de mis expertas para aconsejarte a ayudarte y ver contigo tu futuro y cambiar muchas cosas ingresa a chatea con yossi.com nosotras te estamos esperando ahora 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 ahora